Entonces, evidentemente, el cuidado, la búsqueda, el perseguir un poco como si fuera casi una caza al momento más interesante de luz es una constante en el trabajo del fotógrafo de arquitectura. Pero además no tiene que buscar una luz que sea bonita a secas, sino evidentemente lo que tiene que intentar buscar es una luz que valorice los aspectos que él considera interesantes de esa arquitectura. Con lo cual, la luz no será necesariamente la misma. Quiero decir, no es que uno puede decir, vale, pues entonces buscamos siempre cielos azules, por decir algo, buscamos siempre luces rasantes, buscamos siempre, no, desde luego, no. Y en ese sentido es muy importante también pasar mucho tiempo alrededor de un edificio, dentro de un edificio, buscando los cambios de textura, de situación, de impresión. Esto es otra cosa que me hacía pensar que la foto, muchas de las fotos de las cuales hablaba José Benito, no son fotos de arquitectura como yo la concibo. Es impensable ir dos horas a hacer fotografías de arquitectura. Esto es algo que a mí me resulta completamente sorprendente, digamos, ¿no? O sea, la fotografía de arquitectura se mide en días, no se mide en horas. Entonces, tú tienes que dejar, como mínimo, ver cómo reacciona el edificio desde la mañana a la noche. Pero normalmente, una vez que lo has visto, a menos que tú no seas hoy en día, y tengo colegas realmente fantásticos en ese sentido, ahora con la facilidad que da el uso del digital y las prestaciones que dan ciertas cámaras, realmente son capaces de hacer fotos sin trípode. Cuando el trípode realmente es uno de los instrumentos básicos para un fotógrafo de arquitectura, ¿no? Es lo que te ayuda a la composición pausada, medida. Pues tengo fantásticos colegas que son capaces, en una fracción de segundo, de hacer una composición, supongo, muy buena. Digo supongo porque naturalmente yo veo el resultado final. Me imagino que quizás tenga algún tipo de postproducción, ajustando quizás en algún caso las líneas o ciertos elementos molestos que puedan haber aparecido en la foto, pero que son capaces, digamos, de hacer fotografías con personas, con unas luces especiales y tal, con una rapidez realmente extraordinaria. Pero, digamos, de entrada yo no soy capaz. Y en general, históricamente, en la fotografía de arquitectura se necesita tiempo. Y, volviendo a lo que estaba diciendo, un día no suele ser suficiente. O sea, cuando tú te das cuenta de que en ese momento la luz está siendo muy bien, muy buena y muy adecuada lo que tú quieres transmitir y tal, en el tiempo que has cogido el trípode, has abierto, has puesto ahí, has descentrado, has comprobado que los niveles estén todos en su posición y tal, pues en la mayor parte de los casos ya se ha ido ese momento mágico que es el que te había llamado la atención. Con lo cual, normalmente lo que tú haces es mirar el reloj y decir mañana tengo que estar aquí media hora antes, esperando, evidentemente, que el día siguiente tenga unas condiciones de luz que sean parecidas a las que estás viendo en ese momento. Porque es obvio que si habías visto algo relacionado con un día de sol y el día siguiente es nublado, pues está claro que no podrá ser. Esta serie de imágenes querían transmitir un poco esto, la búsqueda de la luz, que desde luego tiene que ser la adecuada para lo que queremos enseñar. Pues en este caso, por ejemplo, lo que me parecía interesante de este edificio era este doble piel que los arquitectos han diseñado, una doble piel acristalada que funciona en parte de protección solar, en parte de balcones y que deja de vez en cuando al descubierto la piel subyacente. Por lo tanto, es un juego de estratificación. Entonces, me parecía muy interesante añadir una estratificación más, justamente para subrayar este aspecto que yo consideraba interesante en esta arquitectura, pues un estrato más. Pero claro, si hubiéramos tenido un día de sol, por ejemplo, pues entonces las señales hubieran sido demasiadas. Hubiéramos tenido la sombra de los árboles encima del edificio, la sombra de la primera piel encima de la segunda piel, en fin, un exceso de información y que nos hubiera distraído. Pues entonces, en este caso, pues… Perdón, una pregunta. Este tipo de imágenes que estás enseñando, que son… las veo muy creativas, ¿es el tipo de imagen que te piden los arquitectos o que te piden las revistas? ¿O un arquitecto quiere, por ejemplo, esa fachada limpia, sin árboles, que se vea su edificio, que no distraiga nada? Quiero decir, ¿te dan unas directivas cuando haces las fotos o te dejan libre…? Bueno, claro, yo no sé si se puede generalizar, pero hablando de mi caso concreto, quizás yo tengo unas características un poco especiales en el sentido de que al ser yo también arquitecto, es posible que necesite algo menos de información por parte de lo que nos dejo de considerar mis compañeros. Sinceramente, es muy difícil que me den instrucciones muy claras sobre lo que quieran. También es verdad que suelo trabajar con arquitectos bastante famosos y tal, que no tienen tiempo de hacerlo. No digo que no les gustaría, quizás, en algún momento, pero hay gente muy ocupada, que no para de viajar y tal, que es muy difícil que tengan mucho tiempo para… Entonces, ya me he considerado afortunado si puedo darme un paseo con ellos alrededor del edificio, intercambiar algún tipo de comentario y tal, pero es muy difícil que realmente me den unas instrucciones a seguir, unas pautas muy claras. Me imagino que esto, repito, quizás no se pueda generalizar de todo, pues es posible que haya otros arquitectos, quizás con más tiempo y que quizás trabajen con fotógrafos un poco menos experimentados, que sientan más necesidad de darles instrucciones con respecto a lo que ellos quieren. Repito, en mi caso la verdad es que suelo tener bastante libertad. A ver, tampoco nos malinterpretemos. Es verdad que yo hago lo que quiero, pero también es verdad que luego, antes de decidir que un reportaje está completado y que se va a enseñar, digamos, públicamente, siempre se enseñan las fotografías con anterioridad al arquitecto y el arquitecto, evidentemente, tiene facultad de veto, ¿no? Le dicen, vea, pues a mí esta fotografía me parece que está dando una imagen que no tiene nada que ver con lo que me interesa. Entonces, en ese momento, pues entran un poco las tablas que tú tengas. A veces prefieres no discutir porque en el fondo tiene la sensación que algo de razón tenga y que, en fin, por lo tanto, siendo en el fondo el autor, pues si está incómodo con una imagen me parece correcto. Pero alguna otra vez, pues intenta un poco rebatirle, decirle, mira, a ti te parece mal por esto, porque es que la verdad que suele pasar más por defectos de construcción, que si tú no conoces el proyecto original, luego difícilmente vas a identificar en el momento en el cual estés mirando la obra, ¿no? Lo que pasa es que ellos, desde hace tiempo, le han ido cogiendo manía a ese aspecto concreto porque no se ha hecho como ellos tenían en mente. Y entonces, claro, no quieren que tenga un especial protagonismo. Pero vamos, que en general, la verdad, que tengo bastante libertad. Siempre hablando de luces e intentando dar un poco un abanico de posibilidades, unas luces que, por ejemplo, son pésimas en general, pues en muchos casos pueden, perdón, en algunos casos pueden dar, en cambio, unos resultados muy interesantes, ¿no? Como la niebla, por ejemplo. La niebla, en general, es un desastre para la fotografía y la arquitectura. Es que mata completamente los colores, pierdes la definición de las imágenes y tal. Pero, evidentemente, hay un momento concreto en el cual también te puede venir bien eso, ¿no? Aquí, que le he hecho esta situación en la cual se va disolviendo un poquito el paisaje, hace que las líneas tan duras del edificio... La verdad que esta foto es un poco mejor, en realidad no se está viendo muy bien. Quiero decir que la estáis viendo muy oscura, ha perdido todos los brillos y los distintos matices de color que tiene la realidad. Parece como un poco más acote, ¿no?, en esta imagen. Pero, bueno, espero que confiéis en mi palabra, en este caso. Nada, ahora voy pasando situaciones un poco parecidas, en las cuales siempre tienes que estar buscando la luz que, desde tu punto de vista, favorezca el aspecto que tú consideras más interesante del edificio, ¿no? En este caso, por ejemplo, estas sucesiones de planos se perdería con una luz muy violenta, ¿no? Claro, lo que está al fondo iría desapareciendo con una luz muy fuerte. En cambio, justamente aquí también teníamos interés en explicar que es un edificio que tiene patios, que tiene recovecos, en los cuales la naturaleza, de alguna manera, va asomándose. Entonces, otra vez nos interesa una luz más suave, más matizada, en la cual tienes la posibilidad de poner en relieve todos estos distintos planos. De alguna forma, algo pasa aquí también. Y aquí, en cambio, por ejemplo, queremos todo lo contrario. Aquí necesitas una foto, una iluminación muy violenta, para poner en resalte este juego de nido de abeja que tiene, por ejemplo, esta estructura. Que si tú la vieras con una luz muy suave, pues se quedaría todo este juego de celdas, se quedaría muy, digamos, perdería de relieve y, por lo tanto, perdería interés. Y no estarías poniendo el acento sobre el aspecto que, al menos desde mi punto de vista, era el más interesante de esta intervención. Aquí estamos en el Prado, por ejemplo. Aquí me gustaría llamaros la atención sobre un elemento, este señor que está haciendo una fotografía a la parte trasera del edificio, que tiene un poco una postura estatuaria, de alguna manera, que, por lo tanto, hace establecer toda una serie de juegos con la situación en la cual nos encontramos. Quiero decir, tenemos esas estatuas, tenemos estos señores que están mirando las estatuas, que a su vez parecen estatuas, y encima, por fuera de la ventana, tenemos a otro que también parece que está en una situación. Bueno, estas situaciones de aspectos que no son los aspectos fundamentales del edificio que estamos fotografiando, son aspectos accesorios, evidentemente, pero que, desde un punto de vista fotográfico, pues hacen que la imagen sea más lograda, sea más interesante. Pero también me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que es fundamental que estos aspectos no escondan, no cubran, no desvirtúen lo que es la importancia de lo que nos ocupaba desde el primer momento. O sea, aquí, en esta imagen, no estáis dejando de ver ni por un instante la importancia de esta sala, donde se han diseñado los soportes de las estatuas, donde la luz entra de cierta manera, donde el techo tiene unas características especiales. Quiero decir, la arquitectura está ahí y es muy visible. Es muy visible. Lo único que hacemos es hacer la imagen más interesante, añadiendo otros niveles de información. Pero estoy poniendo el acento sobre esto porque, en cambio, es fácil que pase lo contrario. O sea, que cuando ocurre una situación de este tipo, el fotógrafo se concentre más en la situación puntual, en la anécdota, en el juego que se está creando en algún momento, y se pierda el enfoque a la arquitectura. Entonces, otra vez, nos salimos de lo que da un poco nuestra finalidad. O sea, ya no es una foto de arquitectura, sino es una foto con arquitectura. GoldenEye. Esto hace referencia un poco a lo que José Benito antes comentaba con mucho detalle, muy bien documentado, de un aspecto importante, digamos, de lo que es el equilibrio, la simetría, la composición. O sea, realmente, el fotógrafo de arquitectura, dentro de su cabeza, tiene que tener un poco este interés por el orden, por el equilibrio de las masas. O sea, toda una serie de aspectos que son los mismos aspectos que el propio arquitecto ha tenido en cuenta antes. Porque, evidentemente, para conseguir ciertos tipos de arquitecturas, pues el propio arquitecto, ya desde el primer momento, se ha hecho estas preguntas. ¿Cómo hago para que mi edificio se vea equilibrado, se vea ordenado? O no, naturalmente. Pero quiero decir, para que no se vea ordenado, si es lo que quieres, pues tienes que saber cómo sería si fuera ordenado. Si lo quieres llamativo, dinámico, si lo quieres sereno y tranquilo, tal, pues evidentemente tienes que tener muy claro qué es lo que tienes que hacer para transmitir ese tipo de sensación. Ducho, perdona, una pregunta de Internet. Santi California pregunta si, aparte de esperar el momento de luz idóneo para la foto, si utilizas algún tipo de filtros polarizadores, degradados o de densidad neutra. No, no encuentro nada malo en ello. Habéis visto, no sé si lo habéis visto, he intentado transmitirlo, soy muy poco purista, no tengo nada en contra de nada de todo ello, pero la verdad que no, no suelo utilizar ningún filtro. El único filtro que, la verdad, no he utilizado todavía, pero me he comprado hace no mucho, es un filtro de neutral density, de densidad neutra. Por mi experiencia ahora en el año pasado en Shanghái, fotografiando la expo, donde había muchísima luz y realmente muchos casos, y había muchísima gente, perdón, había muchísima luz y muchísima gente. Por lo tanto, resultaba muy difícil conseguir tener fotografías donde la gente perdiera un poquito de protagonismo. Siempre cualquier imagen que tú estuvieras intentando hacer de un edificio, pues lo primero que tenías era una alfombra de personas delante, bien identificables, por evidentemente el hecho de que había tanta luz, y que realmente restaba mucho protagonismo a lo que era la fotografía. Entonces, en ese momento ha nacido un poco mi deseo de decir, mira, aquí si tuviera la posibilidad de que esta gente estuviera un poquito más movida, no tuviera tanto protagonismo realmente, incluso me transmitiría mejor la situación, porque esto quizás he perdido un momento el punto de decirlo, pero para mí es muy importante que llamámoslo, si quieres, los trucos, los recursos que se utilizan y tal, no estén hechos para inventar cosas que poco tienen que ver con lo que te interesa, sino todo lo contrario, quiero decir, yo creo que se usa mejor un truco si va en la dirección de ayudarte a transmitir lo que quieres. Entonces, en este caso concreto, ¿a qué me refiero? Que aquello era una marea de gente. O sea, en la realidad, tú no los veías parados, en ningún momento. Si tú te hubieras empeñado a decir, ahora mira, esta gente parada, no lo hubieras conseguido. Es que había miles de visitantes en cualquier momento, con lo cual, si tú estabas mirando una escena, pues quizás había dos personas paradas aquí, dos personas paradas allá, pero había 55 que se estaban moviendo. Con lo cual, realmente, el hecho de poder hacer una fotografía y tenerlos en cambio todos ahí congelados, era todo lo contrario de lo que realmente era la situación. Con lo cual, parece, donde quiero llegar es que a veces, haciendo algo que parece un truco, que parece un recurso, pues estás intentando simplemente acercarte más a lo que es la situación. Como antes también, y otra vez volvemos un poco a la polémica de la fotografía, fotografía trucada y tal, o sea, el ojo, cuando tú estás en un ambiente, en un interior semi-oscuro, pues normalmente es capaz de ver perfectamente desde la zona más iluminada a la zona más oscura. Y nadie se llama... se quita la... como si... se lasga la vestidura, perdón, no me hagas bien. Se lasga la vestidura por eso, ¿no? Y en cambio, cuando haces una fotografía, pues o está bien expuesta para la luz o está bien expuesta para la sombra. Bueno, pues si tú tienes un método para que esté bien expuesta para la luz y para la sombra, y que además se parezca a la sensación que tú tenías cuando estabas ahí, pues... que mejor, ¿no? Bueno, pues esta es un poco una serie de imágenes, esto, ¿no? Que lo que quieren es enfatizar este orden, de alguna manera. Tampoco aquí hay Photoshop, esto son época analógica, los trenes estaban ahí en esa posición, de verdad. Otra cosa que es interesante también, yo creo que esto quizá puede ser una pequeña aportación que puedo hacer quizás a algún fotógrafo novato en este mundo, es que una cosa que es, en mi experiencia, bastante interesante y que aporta algo a las imágenes, es buscar una situación simétrica y luego romperla con algo, ¿no? En este caso, pues tenemos el taburete donde se apoyan los libros, la chica y tal. O sea, la fotografía sería simétrica, claramente simétrica. Además, esta es otra cosa que me ha llamado la atención en alguna fotografía que enseñaba José Benito, que él decía, pues aquí hemos subido a la segunda planta para tener concretamente la foto de una iglesia, ¿no? Que tenía, pues esa foto no era exactamente simétrica. Probablemente no podía serlo, porque como él contaba que estaba fotografiándola desde las ventanas y tal, y posiblemente en el punto de perfecta simétrica había el muro, ¿no? Por supuesto, lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. Pero quiero decir, eso para mí hubiera sido suficiente para no hacer esa fotografía. O sea, si una fotografía es simétrica, que es simétrica. No vamos a hacerla casi simétrica, ¿no? Entonces, la hacemos simétrica, o sea, en lo que podemos la hacemos simétrica. Y luego quizás rompemos esta simetría, o bien con un rayo de luz, o bien con una persona, o bien, bueno, con la situación que fuera. También, esta foto me gusta mucho porque creo que transmite un poco lo que yo quería decir antes, ¿no? Y por eso también el título de este trocito es Golden Eye, porque creo que realmente hay que tener un poco de sección áurea, digamos, de equilibrio, de serenidad dentro de tu propia cabeza, para conseguir encontrarla luego en situaciones donde realmente este equilibrio no está. Porque os puedo asegurar que este sitio no tiene nada de simétrico, nada de ordenado. Vamos, es relativamente, entre comillas, que no me oigo el arquitecto, caótico, digamos. Pero en cambio yo encuentro que esta fotografía es especialmente equilibrada, ¿no? El balance que hay entre las luces, las sombras, las masas, los personajes y tal, transmite una serenidad y una calma que realmente me parece un logro. Porque, a ver, otra vez, no estoy intentando mentir, digamos, en el sentido de que ese espacio transmitía calma. Por esto esta fotografía tiene valor para mí. Porque si no, si ese espacio hubiera transmitido desorden, dinamismo, tal, pues sería un poco una estupidez haberme esforzado tanto para transmitir esta sensación de calma. El punto es que en la realidad, en la experiencia del lugar, el lugar era un lugar sereno. Pero claro, lo que era muy difícil era que apareciera sereno también en la fotografía, porque en cuanto te movías aparecía una columna por una parte, estabas cortando el lucernario por la otra, te aparecía una línea que no... Entonces, realmente, pero claro, en cambio, en la percepción diaria del día a día, del moverse por ahí y tal, claro, yo estuve ahí una semana, con lo cual al final sabía perfectamente qué es lo que me esperaba del edificio y tal, pues intentas transmitir eso. El edificio realmente no es, ni mucho menos, un edificio desordenado. Pero no era fácil en una fotografía resumir esta sensación de cierta paz y tranquilidad que se respiraba ahí. Es una situación en la cual se intenta buscar un equilibrio donde en principio puede no haberlo. No haberlo en la fotografía, porque en la realidad pues sí hay una cierta serenidad, porque si no hubiera una cierta serenidad probablemente no se me hubiera ocurrido intentar buscarla. Por ejemplo, esto es una fotografía muchísimo más dinámica, también equilibrada. También aquí buscamos un, me gusta bastante esa puntita de luz que parece que indique al visitante y tal, que hace también de contrapunto a la forma de la parte superior del techo, el elemento ahí, el fondo y tal. Pero esta es una fotografía mucho más dinámica, porque el edificio era mucho más dinámico. Perdón, buenas tardes. Creo que utilizas la figura humana, no sé si para la escala o con qué criterio. Bueno, es una buena pregunta. ¿Con qué criterio? Variable, la verdad. En alguna imagen puede servir para justamente equilibrar una composición, en otra imagen puede servir para la escala, en otra imagen puede servir porque quizás lo que estás fotografiando en ese encuadre no tenga un interés suficiente como para que la foto sea agradecida sola y el hecho de tener alguna acción, alguna actividad hace que, sin dejar de verse como intentaba decir antes, la propia arquitectura, pero de alguna manera haga que la foto no quede demasiado. Por lo tanto, digamos, es un poco variable el uso de la... Hay una pequeña sección ahora que viene, si quieres, sobre la figura humana. Pero vamos, te puedo adelantar un poco eso. La verdad, en la fotografía de arquitectura tú vas un poco vendido, es lo que comentaba antes. Es todo tan grande que es muy difícil poder controlar la situación. Bueno, hay casos muy concretos donde te puedes llevar tres, cuatro, cinco personas y decirle, bueno, ponte ahí, haz esto, haz lo otro y tal, pero en un reportaje también se te veía primero muy rápidamente, porque, mira, ahora que digo una cosa me viene muy bien para abrir un paréntesis luego, porque para mí también es bastante difícil hablar de fotografía de arquitectura. O sea, yo siempre tengo en la cabeza la idea de una serie de fotografías. O sea, aunque ahora sí estoy enseñando fotografías sueltas para un poco, por muchas razones, para dar un panorama así más variado y para hacerlo más entretenido y tal, pero realmente yo no concibo la fotografía de arquitectura como una foto suelta. Yo lo contaba antes, yo voy a intentar describir, transmitir, sugerir y tal, lo que han sido las sensaciones que me ha dado un edificio en concreto que he ido a ver. Y entonces, esto es una cosa que evidentemente no se explica ni con una, ni con tres, ni con cinco fotografías. Entonces, volviendo momentáneamente a lo que decíamos, claro, si te llevas una gente, pues te puede ir bien para dos fotografías, pero la tercera que ves a misma gente y tal, pues evidentemente ya ha perdido todo la frescura y el interés, ¿no? Entonces ya es otra cosa. Aquí, por ejemplo, venimos un poco al ejemplo que decíamos antes. Aquí, en esta fotografía me viene muy bien, otra vez, para equilibrar un poco la imagen, ¿no? El hecho de que tengamos esta figura aquí a la derecha hace que esa punta, que si no sería como muy desequilibrante ahí arriba, pues de alguna manera tenga un contrapunto o una mancha de luz abajo, ¿no? Aquí pasamos un momento al... ¿Cómo voy de tiempo? Porque la verdad que tenía todo bien estructurado, tenía relojito y tal, pero desde que hemos cambiado toda la configuración no sé nada. He perdido las notas. Pues, en ocho... Es tardísimo. Te he quedado, ¿puedes estar en un buen tiempo? Sí. Media horita. Cuando os habéis cansado ya. Media horita tenemos. Hacéis una señal. Pero nuestra señal es que nos echan. El License to Kill hace referencia a las posibilidades que da el digital y que son más fáciles, ¿no? Evidentemente ahora. Es una pena también un poco porque a veces, en algunas otras ocasiones que he hecho una charla, siempre he intentado poder enseñar dos imágenes a la vez aquí, por la estructura de la sala, no se podía hacer. Porque esta sería interesante verla con la sucesiva y así. Pero bueno, tendréis que hacer un pequeño esfuerzo luego, si acaso, la paso delante y atrás. Pero bueno, lo que quería decir, realmente en la fotografía casi desde su nacimiento siempre se han hecho manipulaciones y trucos y fotomontajes y todo tipo de virguerías para intentar un poco modificar la situación a lo que nos interesa. Y Photoshop evidentemente ha hecho esto muy fácil y a la portada de todos. Pero otra vez, yo no tengo absolutamente nada en contra de este tipo de posibilidades. Entonces, otra vez, es importante saber cómo las usas, por qué las usas, cuándo las usas. Entonces, por ejemplo, esta fotografía, intentar memorizarla un momento. Y la veis aquí, ¿no? Que es lo que hemos hecho. Perdón. Bueno, no. Realmente, no. Quitar contenido a secas no diría yo. Eliminar puntos de distracción. Pero lo que es el contenido en sí de la fotografía, yo diría que es el mismo. ¿La farola está ahí? ¿Sigue estando ahí? Sí, la farola está ahí. Pero quiero decir que es un poco el ejemplo que decía, que hacía antes José Benito, ¿no? Cuando hablaba del rascacielo y de la farola y tal. Quiero decir, la farola está allí. Pero cuando tú estás ahí, no estás viendo la farola de esta manera. Ese es el punto clave. O sea, tu visión es dinámica, tridimensional. Ves la farola, pero al paso siguiente la farola ya la tienes, la has pasado, ya no está en la misma perspectiva. Quiero decir, todo esto naturalmente hay que administrarlo, ¿no? No se puede hacer de una forma demasiado... Pero quiero decir, yo creo que es mucho más fiel a la realidad esta foto que no a la foto anterior. A la realidad y también, en parte, al espíritu del arquitecto. Porque, claro, esos horribles focos que están colgando ahí de la parte superior del edificio, esos están, seguirán estando. Eso está claro. Lo que pasa es que no estaban el primer día que se hizo el edificio. Eso ha sido una porquería inventada por el alcalde de turno, que se ha gastado lo que no está escrito para pagar estos arquitectos buenísimos. Comprarse la piedra más cara que hay, hacerla venir de no sé en dónde, hacer un edificio desproporcionado por el pueblo que es. Y luego, al final, ha decidido ahorrar en la iluminación colgando unos focos cualquiera. Entonces, claro, ¿es muy malo quitarlos? Pues, no sé, juzgar vosotros. Desde mi punto de vista no lo es. Otra cosa, por ejemplo, la punta del, no sé si os fijáis en la izquierda, la punta del edificio, ¿no? Aquí es muy exagerada. No es así en la realidad. En la realidad no es así. Es el grande angular que, como lo tiene hacia el extremo del fotograma, pues está aumentando esta punta. Entonces, así. No es que tú has hecho el edificio más bonito o menos bonito. Lo has hecho como lo ves cuando estás ahí. Y así podemos seguir, ¿no?